Bueno, ya estamos aquí y de la verdad que es un gusto reunir a este elenco, el abogado Ramón Isaguirre. Muchas gracias por estar como siempre, como muchos viernes aquí con nosotros. Francisco Picón, viejo amigo de la casa, pero creo que es la primera vez que lo invitamos, periodista, ahora también analista, ¿no Paco? Hernando, muchísimas gracias. El dueño y jerarca de Contrapunto News. Y metalero, conocido metalero. Un portal alternativo y disruptivo de noticias para un público joven, pero para todo mundo y con buenas historias exclusivas a lo largo de su historia. Y bueno, Javier Bravo también, como siempre aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestro jefe de información de Zona Franca. Y Javier, ¿por qué no sitúas el tema con el que vamos a arrancar? Si les parece, arrancamos con algo que rumpió esta semana, el asunto de las medicinas. Vamos, si les parece, del primero de los asuntos estatales. Pues resulta que todo esto resurge. Digo, hay información que ya habíamos publicado, los medios locales ya habíamos investigado. Desde el 2013, cuando comenzó a concesionarse prácticamente lo que es la distribución de medicamentos y material de curación. Y prácticamente se han monopolizado en dos empresas por tres veces consecutivas. Exacto. Con procesos muy cuestionados. El caso intercontinental de medicamentos y distribución de medicamentos de IMESA. Dos empresas que por ahí ya van acarreando algunos casos dudosos en otros estados. Pero concretamente en Guanajuato, una de estas tuvo una terrible negligencia por medio año aproximadamente. También se estuvo reportando. Estuvieron surtiendo insulina de mala calidad. Digo, por aquello de que les hace un poco de ruido la nacionalidad de esa insulina, pues no vamos a manejarla así. Bueno, es insulina deficiente de insulina que quedó asentado en su momento por la propia COPEPRIS. No estaba surtiendo el efecto en el tratamiento de los pacientes con diabetes e hipertensión. Y resulta que esto, pues sí, ameritó una sanción económica, según nos comentan. Una investigación, prima. Según nos están comentando, 5 millones de pesos aproximadamente, pero no implicó que ellas dejaran de surtir el medicamento. Tal es así que ahí el día acaban de reprender el último contrato. ¿Qué te parece, Pico? Bueno, me parece que en efecto era un tema que ya teníamos en el radar. Incluso hubo publicaciones, hubo señalamientos, incluso por parte del Partido Verde Ecologista de México en ese sentido. Pero en el tema a nivel nacional con Carlos Loret, estaba muy reciente el asunto de la nueva licitación que fue otorgada a estas empresas. Y bueno, me parece que de entrada ahí hay un freno por parte de la autoridad estatal en decir, no voy a meterme en temas que tienen que ver con golpeteos políticos porque lo toman de entrada de esa manera. Fuego amigo. Y el golpeteo político, el fuego amigo, quizá lo estaban enfocando en el tema de las inconsistencias con las nuevas entregas de los nuevos contratos. Y sobre todo de esta queja en concreto de Farmacias El Fénix, que es precisamente quien se inconformó con esta entrega de convenios. Quien anunció que iba a haber una denuncia ante la Secretaría de Transparencia, que no sé de qué sirve esa situación. Pero me parece que están enfocando por parte del gobierno del estado al menos en no meterse a fondo en este tema, tratándolo como un golpeteo político y con algo en que simple y sencillamente no quieren meterse. Pero, a final de cuentas, la transparencia en este tipo de temas sigue frenándose. Y eso le hace daño no solamente a los usuarios del sistema de salud en el estado, sino también al propio gobierno del estado. Sí, yo agregando a lo que dice Paco, yo creo que hay un problema también adicional. No se trata solamente de si se cumple o no la ley. Puede estarse cumpliendo la ley, a lo mejor tal vez al límite, pero eso no quiere decir que se esté limitando la corrupción. O sea, aún cumpliendo la ley puede haber una enorme corrupción y yo creo que este es uno de esos casos. Pero a mí me llama mucho la atención el que simplemente para no dar explicaciones, entonces un gobierno dice, es fuego amigo, es golpeteo político, que es lo que han salido a decir, como ahorita lo señalan. Duarte se cansó de decir eso. Y entonces ya no tengo que dar una explicación pública por eso, ¿no? Bueno, creo que al contrario. Entonces, a ver, explícanos quién te está golpeando políticamente o de qué es el fuego amigo. Porque también es un asunto que concierne a todos en términos de si estabiliza o si estabiliza el gobierno, ¿no? Como si toda la gente supiera que se golpeó político, ¿no? Y de quién viene. Yo voy a discrepar un poco de ustedes. Yo creo que sí es fuego amigo. O sea, porque la culpa la tienen el secretario de Salud. El secretario de Finanzas. Con su subsecretario que sale a dar la cara por él y porque él nunca quiere salir. El que está detrás de ambos, que es el compadre del gobernador, Rafael Gallo Barba, que estuvo en la negociación directa de sus contratos de medicinas. Y finalmente la secretaria de la Transparencia, que no investiga nada. O sea, si a eso se refiere el gobernador, pues es fuego amiguicísimo. No, es su gente internamente, ¿no? No había duda en ese sentido. Ningún tema se está cerrando. De repente dicen, es un refrito porque pasó hace tres años y ya está sancionado. El tema es que esas empresas siguen hasta el día de hoy surtiendo los medicamentos en contratos cuestionados por la opinión pública porque no hay competencia. Porque quienes son los principales propagandistas de las empresas, los primeros defensores, son los propios funcionarios públicos. O sea, tú compras un coche y el coche te sale mal o regular o le pasó algo, una llanta. Tú vas y te peleas a la agencia y dices, a ver, a ver, acabo de pagar un dinero al contado y ¿por qué me pasa esto? Pero aquí no. Aquí el dueño del coche es el primero que dice, bueno, a ver, no es para tanto. Defiende al proveedor. Claro que el que recibe el servicio es el pueblo de Guanajuato. O sea, el gobierno votado por el pueblo de Guanajuato para que represente sus intereses, está representando los intereses de los proveedores. Y eso se vuelve algo muy sospechoso. Entonces, por eso el tema sigue vigente. Y yo nomás traería a colación una cosa para terminar. Lo que lo reactiva es lo que pasó en Veracruz. Exacto. Y también esta necesidad política de los medios de comunicación nacionales de decir, bueno, no le peguen nomás al PRI, también busquen uno del PAN. Pero el tema existe. El tema no lo inventó nadie. Esa parte que comentes de la defensa, y ahí yo lo cito allá también, es precisamente, para decir una política de gobierno, el defender a los propios proveedores. No es la primera vez que sucede. El gobierno asume... Proveedores que fallan. El gobierno asume la defensa de proveedores a los cuales se está contratando, no, por dos pesos. Estamos hablando de contratos multimillonarios. En el caso de los medicamentos estamos hablando de un contrato más o menos. Recuérdame la cifra. El medicamento ha sido dos mil millones de pesos anuales promedio para ambas empresas. Y a la suma de los años que van, yo calculo que son como ocho mil millones de pesos para ambas empresas. Porque ha bajado, porque algunas claves ya las compra la federación. Exactamente. Bueno, esto nos va incluso a pie para el siguiente tema. Porque ni siquiera tenemos el dato exacto. No se ha hecho público. Dame la cifra únicamente del precio por unidad que están ofertando los licitantes. Pero esto nos lleva al siguiente tema, y yo creo que ahí nos va a enlazar perfectamente. Porque es la misma postura, con un contrato de la misma envergadura, con el programa Escudo de Seguridad. Dos mil setecientos millones de pesos, utilizando también la estructura gubernamental para defender la eficiencia de un proveedor que no termina por convencer a nadie. Es el caso de los medicamentos, es el caso del programa Escudo. Regresándome al tema de los medicamentos, yo creo que hay cosas aún más graves. La federación reconoce el problema de la diabetes como uno de los grandes problemas de salud, como uno de los focos más graves en términos de salud pública. Y resulta que precisamente ahí, en este tipo de atención, es donde se da una falla de este tamaño. Que además, el reportaje no solo señala el surtido de un medicamento que no cumple con las características, sino un surtido muy deficiente. Los entrevistados mencionan que no se les surte la insulina que piden, o que se les surte la mitad a principios de mes, y eso cuando están bien y cosas por el estilo. O sea, no hay un abasto correcto, ¿no? Mira, hay algo que no encaja ahí, y lo pones sobre la mesa Ramón a la perfección. Cuando la gente va por esos medicamentos, se da cuenta que simple y sencillamente no lo tiene. Pero los informes acerca del abastecimiento de las unidades médicas en el Estado están correctos. Estamos prácticamente en frente de una perfección en cuanto a distribución de medicamentos. Incluso han hecho hasta giras con algunos medios de comunicación, pues para que puedan atestiguar que en efecto la distribución de los medicamentos es perfecta. Pero una cosa son los registros de distribución que llegan a las autoridades estatales, pues completamente perfectos. Pero ¿quién hace esos informes acerca de distribución? Pues las propias empresas que se encargan de distribuirlo. Entonces, de entrada, ahí hay un vicio importante que nos impide medir la efectividad concretamente de estas empresas, ¿no? Y un gobierno muy poco serio, un gobierno sin palabra, porque de repente sale un oficio diciendo que el medicamento no reúne las características, que debe ser retirado, que tiene seis meses, y luego te dicen, no, ese oficio no es lo que tenía que ser. Sí, ese oficio está, lo hizo alguien que no tenía facultades, o sea, ya la corrimos, con una serie de inconsistencias terribles, ¿no? Yo vi la entrevista y el secretario de Salud defendía que el medicamento cumplía, o era un medicamento homologado. Que metían las manos en el fuego por la insulina. Ajá, y de repente... Con el uso de dos palabras, tajantemente, y vio equivalencias que todavía no lo encuentro en el diccionario. Sí, alguien les dio un guión de... Es un diccionario médico. Es que tienes que encontrar un diccionario de equivalencias para que... Pero lo grave es esto, o sea, con una inconsistencia declarativa terrible, un gobierno sin palabra, que un día alguien dice, este medicamento no es el que debe ser, que me parece el oficio redactado... A ver, recordemos... Y luego ya no. ¿Cómo surgió la nota en 2013, 2014? 2013. El Partido Verde, Sergio Contreras, diputado, se metieron al tema porque unos médicos los buscaron para decir, está pasando esto. La conexión entre el Partido Verde y el sector salud incluso se reprodujo también cuando pasó lo de estas cuotas... El fondo anual para préstamos de ahorro, ¿no? Exactamente, sí. O sea, hay gente del sector salud que está teniendo comunicación con el Partido Verde. O sea, son médicos los que dicen, a ver, nos están trayendo insulina de mala calidad, ¿a quién le decimos? Digo, pudieron haber ido a un medio de comunicación, pudieron haber ido al PRI, que a lo mejor no, porque ahí nadie les hace caso, no los entienden. Fueron al Verde. O sea, el tema surgió de ellos, de médicos que estaban viendo que el tratamiento no respondía. Digo, nadie sabía qué clase de insulina era, de dónde venía, sino que estaba afectando a pacientes, ¿no? Claro. Y bueno, allí empezó la bronca. Yo les quería comentar algo, pero es un tema que hay que investigar y esto es una buena chamba para reporteros como Paco Picón y Javier Bravo, ¿no? En los próximos semanas. No, déjame estar ahí. El otro día alguien me dio el dato y me dijo, acuérdense cuánto estaba pagando el ISEG en el sexenio de Juan Manuel Oliva por el surtido de medicamentos al Seguro Popular. La concesión la tenía el ISEG. Fue el famoso chisme aquel de Miguel Salín con el chofer, la empresa del chofer. ¿MBO? El ISEG, con una cifra de alrededor de entre 600 y 700 millones de pesos. Surtía por un año al Seguro Popular. ISEG le compraba el servicio a la empresa, que ahorita no me voy a acordar cómo se llamaba, y todavía tenía una utilidad de 60 millones de pesos, del 10%. Bueno, hoy esa cifra se llevó a 2 mil millones de pesos, o sea, se triplicó, de 600 a 2 mil. Cuando Márquez le quitó al ISEG esa concesión empezando el sexenio para dársela directo a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud, dijo que era para ahorrar dinero y evitar la corrupción. Bueno, de entrada se triplicó. El primer contrato fue por 4 mil millones de pesos por dos años. Ese fue el primero que se les asignó, les dieron dos años a cada empresa, o sea, 2 mil millones a cada empresa. Entonces, ¿dónde está el ahorro? O sea, por eso el crimen y la falta terrible de que den productos de mala calidad, porque estaban cobrando mucho más caro que lo que habían cobrado antes. Sí, claro. Además, ¿quién recuerda este búnker de distribución de medicamentos en el puerto interior, que fue inaugurado incluso con un software súper caro y especializado para la distribución de medicamentos? Un robot que se colocaba las claves. Exacto, perfecto. Eso estaba en manos del ISEG, pero había una inversión importante en ese sentido. ¿Qué pasó, por ejemplo? Era el famoso CEDIS. ¿Qué pasó, por ejemplo, con esa inversión en concreto? Funciona operativamente a un nivel muy bajo porque ya solo surte a las farmacias del ISEG. Ya no surte al Seguro Popular, por ejemplo. Bueno, eso de alguna manera te da idea de las decisiones erráticas que se han tenido con relación a este tema. El tema del cobro caro se encuentra en la distribución. Sí. O sea, una aspirina vale un peso, pero ponerle en Jichu vale 10. Sí. Entonces, en ese margen de 9 pesos de lo que cuesta la distribución es donde está el negocio. Y es donde sale dinero para campañas políticas o para bolsillos particulares. Es chamba periodística encontrar la trama y, bueno, pues estamos en eso, estaremos en eso. Y por años a lo mejor nos tardamos. Pero ahí es donde están. Y por eso Miguel Márquez dice que es fuego amigo. Pero más allá de ser fuego amigo, que insisto, tal vez lo sea, pero entonces tendría que salir a explicarlo. Y nadie quiere explicarlo. Qué grave que haya un gobierno que se tome con tan poca seriedad la salud de su población. O que la use para hacer negocio. O que la use para hacer negocio. Llámese Veracruz, llámese Guanajuato, llámese el que sea. Es muy grave. El próximo gobierno, aunque sea gobernador, el hijo de Miguel Márquez o el hermano de Miguel Márquez, va a tener que entrarle a ese tema. Porque ya no va a haber dinero que alcance. O sea, mantener el seguro popular funcionando va a implicar buscar eficientarlo. Cuando se encuentren que ahí hay un sobreprecio en la distribución de medicamentos, van a tener que entrarle. Es inevitable. Un hueco importante ahí. Ahora, no puede esperar un fondo, pero se supone que el próximo 20 necesitaremos o tendría que haber respuestas en el Congreso del Estado. Ya hubo la solicitud de comparecencias. No va a pasar nada. Hubo la solicitud de comparecencias. Depende de la eficiencia de los diputados locales. Pero me parece que las respuestas tendrían que al menos gotear en esas comparecencias, tanto con el Secretario de Salud como con el Secretario de Finanzas. Es que si el tema es nomás la insulina, es muy fácil. Si estaba mal, ya se multó a la empresa y se acabó. El tema debería ser el costo de la distribución de medicamentos. Sí, y me parece que ese es un trabajo que tendría que abanderar Betty Manrique, quien tiene información importante en ese sentido. Digo, ha sido el grupo parlamentario que ha llevado este tema, ha abierto el abanico de la explotación de este asunto de las medicinas. Y bueno, si se pone todos esos temas sobre la mesa, tendría que haber al menos una respuesta. Y algo adicional, esta fórmula que se contrata. A ver, vuelve a ocurrir de que se hace la ley y se hace la trampa. O sea, la ley de ingresos establece topes para asignaciones directas, invitaciones a tres, a cinco, licitaciones públicas nacionales. Y luego dice, bueno, pero si a la segunda no viene, la declaras desierta, entonces puedes asignar directamente. Ah, bueno, pues entonces es muy fácil, se ponen de acuerdo con los que participan, no la declaramos desierta y entonces caemos en licitaciones tan grandes, volviéndose asignaciones directas. Que es algo que el espíritu de la ley pretendía evitar, ¿no? O sea, en lugar de tender a que todo vaya a licitaciones públicas, ahora resulta que los funcionarios buscan cómo hacer todo asignación directa. Y esto llama a todas las suspicacias posibles, tan grandes como el monto del contrato. Aunque pasen por Periscop la sesión. ¿Esta última licitación? Pues sí, porque el arreglo no se va a dar de que te doy tanto en esa mesa. Exacto, exacto. Eso es... A ver, y déjame observar algo. Perdón, Javier, nada más. Este truco que hicieron de ir a llevar un tour de prensa a los almacenes de Intercontinental de Medicamentos en Silao, para decir, miren, pues como tienen estas bodegas y funciona muy bien y surte muy a tiempo, pues es muy complicado que cualquier otro llegue y tenga unas bodegas como estas. Bueno, en 2013, cuando se le asignó a Intercontinental de Medicamentos, no tenían nada. Rentaron la bodega en la carrera, nosotros fuimos y lo reporteamos. La equiparon. Claro que la puedes equipar. Si sabes que vas a hacer el negocio de mil millones de pesos al año y te cuesta 50 o 60 millones equipar la bodega, pues pides un crédito y la equipas a toda velocidad. Con una garantía total. Así es. Si mañana cualquier otra empresa ganara la licitación que tienen estos, en dos meses pone operativa una bodega sin problemas. Entonces ese es un argumento falaz y que ofende nuestra inteligencia. Y si mal no recuerdo, una semana después de que se asignó el contrato, fue cuando estuvimos ahí, la bodega estaba a la mitad de infraestructura y todavía no terminaban de contratar al personal. Y el permiso de Cofepris para operar medicamentos venía de Guadalajara. Una filial de Guadalajara, cuando eso no se vale, tienes que conseguir uno nuevo para cada entidad. ¿Dónde se centran dos de las grandes suspicacias en torno a la falta de transparencia de este gobierno y a la posible corrupción? En dos temas tan torales para la sociedad como salud y seguridad. Retomando lo que decía Javier. Y ya con esto pasamos al otro tema. Está muy carijo, ¿no? Muy, muy fuerte. Bueno, resulta que el programa Escudo cruza mucho con el tema y la coyuntura que tenemos de violencia e impunidad, diría yo, en este momento. Una escalada de homicidios, yo diría, hace muchísimo tiempo que no teníamos tantos homicidios en tan poco tiempo. Ese es el tema. Quizás el índice podría compararse con los años, pero nunca en tan poco tiempo. Prácticamente una escalada de homicidios de 1.5 personas diarias. Una guerra. Es una guerra. Y ante esta guerra tenemos un programa Escudo que todavía no termina de demostrar su eficiencia. Que todavía hay una auditoría, una tercera fase de auditoría por parte del órgano de fiscalización estatal, la Auditoría Superior del Estado. Quedó de entregar el año pasado una tercera auditoría sobre la eficiencia del programa. No se ha entregado, no se ha liberado. Al parecer se entregó ya la liberación sobre la segunda fase que tendría que ver con el cumplimiento del contrato. Es decir, la instalación de todo el equipamiento. Cosa que no les costó trabajo a marchas forzadas, pero lo hicieron. Pero finalmente nos lleva a la realidad. Y una realidad que nos marca con 32 asesinatos en el mes de enero. Y en el mes de febrero llevamos... ¿Cuántos? Bueno, tan solo el conteo en San Pancho y León. El conteo suena muy rudo que lo digamos así, pero son así. Son 60. Si es que no ha ocurrido nada en estos momentos. 60, prácticamente... Acubridos de enero a la fecha en León y en San Francisco. El 85, 90% ligados a modo de ejecución. Y es ahí donde recae la, digamos, la gran conclusión que ayer quisieron, pretendieron, argumentaron, vamos, ni siquiera siento que hayan argumentado, pero finalmente ellos asentaron que esto se debe a un combate entre grupos de crimen organizado y que los ataques estaban completamente dirigidos a personas con nexos con el crimen. Dado pues, finalmente el resultado que para Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, tiene en sus manos es, los civiles están a salvo. Los civiles están a salvo. No reciben ninguna repercusión de estos ataques. Y es donde se abre el debate. Sí, hay dos temas que ponen sobre la mesa. Uno, la eficacia de escudo. Son 2.700 millones de pesos. Pero no está en duda, ¿no? Bueno, a final de cuentas, me parece que es una herramienta muy cara que compramos todos los guanajuatenses, que seguimos pagando, de hecho, pues para que este Estado estuviera seguro, que tuviéramos eficacia también incluso en la impartición de justicia, porque hay que recordar que abona precisamente el armado de carpetas de investigación y se supone que esto tiene que tener mayor agilidad. Sin tener los números en la mano, la eficacia está sobrepuesta. Pero su primera intención, Paco, era la prevención. Sí. Sí, sí, exacto. Que no se ha logrado. Era la prevención. Digo, no podría blindarse el Estado. Es una herramienta cara que no ha funcionado. No ha funcionado porque ahí están los índices delictivos, los aspectos más sensibles. Y el otro tema que pone Javier Bravo es el asunto de la afectación o no a la ciudadanía, tal y como pomposamente lo dijo ayer el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, de que el ciudadano y la ciudadana no se han visto afectados hasta ahora con el tema de las ejecuciones. Bueno, el ánimo de las personas que nos están viendo o escuchando me parece que sí se ha visto afectado de alguna u otra manera. Por supuesto. Porque no es lo mismo. Mucha gente ha modificado su forma de vivir e incluso algunas zonas donde solían vivir. Se parece... Independientemente del tema de que ya haya habido víctimas en concreto, en San Francisco del Rincón con este último caso de un menor de edad y una anciana... Las dos mujeres de los fresnos del principio de esta semana. El de Guanajuato. A más de casa. Sí, claro. Pero a mí siempre me pareció, y perdón la extrapolación, pero nos lo vendieron como Trump está vendiendo el muro a los gringos, ¿no? O sea, hacemos escudo para protegernos y de que no entren los narcotraficantes que están o el crimen organizado que está en Michoacán o en Jalisco. Y entonces bardeamos prácticamente, aunque sea tecnológicamente Guanajuato, para que no haya estos efectos cucaracha y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces estamos aislados del crimen que ocurre en otras zonas. Bueno, ese fue un primer error gravísimo. Creer que el crimen estaba allá y no estaba ya en zonas de Guanajuato, ¿no? Eso, de entrada, es suyo. Y por supuesto, coincido con lo que dice Paco, ha afectado gravemente el homicidio ocurrido en Guanajuato. A este... Exacto. A gente que está... Al cadenero. Al cadenero de un bar afuera del teatro principal, en la zona para quien nos escuche de otro lado que nos... O sea, la capital... Javier conoce muy bien esa zona, por supuesto. Yo también, en mi despacho, y voy a estar exactamente enfrente de... Solo por eso. Solo por eso. Es la zona céntrica de Guanajuato, mucho muy céntrica, que además es una zona de bares de Guanajuato. Todo Cantarranas es una zona de bares con alto movimiento de jóvenes y con el riesgo que esto implica. Decir que fue nada más ir a matar a esta persona, bueno, suena por la vez grave, ¿no? Ya solo falta que Álvaro Cabeza Baca y Samarripa digan, estos asesinos hacen procedimientos quirúrgicos. Claro, claro, claro. No hay daño colateral y se pongan a hablar bien de ellos. Claro. Mira, el lenguaje es muy importante. El uso del lenguaje define cosas. O sea, lo que está pensando un individuo se sabe cuando habla. O sea, el que es machista, el que es misógino, el que es homofóbico, se le nota cuando habla. Entonces, yo quiero analizar el lenguaje de Álvaro. O sea, cuando dice civiles, está reconociendo que hay una guerra. Hay fuerzas beligerantes. Sí. ¿No? No nos dicen quiénes y eso también es tratarnos como estúpidos, ¿no? Porque no debemos saberlo. Ellos lo saben y se lo comentan al gobernador. Lo tienen asustadísimo, pero a nadie más se lo dicen, ¿no? Después, dice, no hay víctimas civiles. Entonces, implica que los demás están de alguna manera involucrados. Son parte de esa beligerancia. O sea, un niño de 10 años es parte de una fuerza en combate. Que no podría ponerle un policía para cuidarlo, como dice el señor gobernador. Como dice el gobernador, ni a esa señora de 70 años. Bueno, y cuando le preguntan a ustedes sobre el niño y sobre la señora anciana, él dice, estamos investigando, no les podemos decir nada todavía. Bueno, ¿cómo si estás investigando? Ya hablaste de que no hay víctimas inocentes. Entonces, me estás mintiendo. Y eso es algo que es intolerable. Porque son funcionarios públicos que cobran un sueldo. Es más intolerable, además, que mientan, sabiendo que los vamos a cachar. O sea, que mientan tan cínicamente, con tanta impunidad. Porque están ante un grupo de periodistas expertos, ante una opinión pública que está preocupada por el tema, ante observatorios ciudadanos que también están diciendo flagrantemente cosas que no son para salir del paso. Nada más, ¿no? Me parece muy preocupante que Samarripa diga que se encontró droga en ese domicilio hace algunos días. ¿Meses? ¿Meses? Un mes. Un mes. Bueno, porque entonces deriva lo siguiente. Hay carpeta de investigación. Se dio parte a la PGR. ¿Cuánta droga se encontró? No es lo mismo una tonelada que unos carrujos o que la señora que sobaba y daba masajes tuviera marihuana macerada con alcohol para dar masajes. O sea, no es lo mismo. ¿Cuánta droga? ¿De qué tipo? ¿No? ¿Qué tan grave es el tema? Porque también me causa la impresión de que estamos sustituyendo, o se está sustituyendo a un narcotráfico relativamente tranquilo, minoritario, narcomenudista. Marginal. Por un esquema violento y más organizado. Sí. ¿No? Lo cual es preocupante. O sea, lo que Márquez dice de que se están matando a delincuentes, no, los están matando a otros delincuentes para venir a sustituirlos. Entonces, como sociedad, tú me tienes que defender de eso. ¿A qué nos vamos? No pudiste controlar a los que eran medio pacíficos, al Jari, a estos, ahí estaban sobreviviendo. Y yo llegué a un grupo organizado con mejor comunicación, tecnología y beligerancia y con otras armas. ¿Qué vas a hacer frente a eso? Bueno, rompe todo el esquema de cómo debe operar el Estado. El Estado, me refiero al gobierno, a la entidad, ¿no? O sea, a ver, el Estado está para proteger también a todos ellos, o sea, para que este tipo de cosas no ocurra. No para permitir que te hagas justicia por propia mano y entonces vayas y mates a... Es que son espectadores. Exacto. Se sitúan a sí mismos como espectadores, ¿no? Eso es algo muy grave porque es una infuncionalidad del Estado como un ente... Si así fuera, esperíamos anarquía, una crisis de gobernabilidad que me parece todavía peor. Que es lo que tú señalas hoy en la columna. Termino con esto. Si ese grupo se logra apoderar del mercado del tráfico de drogas en Guanajuato y en León, lo que sigue es que se dediquen a otras formas de delincuencia. Si tienen esa capacidad, ¿por qué no van a extorsionar? ¿Por qué no van a secuestrar? Entonces estamos en una espiral de violencia. Esta situación se va a complicar. Y lo único que tiene para decirme el Estado, representado por Osama Arriba y por Álvaro, es que son simples y sencillos espectadores. Sí, me parece que hay que poner sobre la mesa la deficiencia nuevamente en el tema de la información. El tema de la comunicación ha fallado y eso hace mucho daño. ¿Cómo les falla a todos? Pareciera que no. Además de todo lo demás. O sea, además de todo lo demás. Venimos del asunto de San Miguel de Allende, gravísimo el tema de 48 horas en silencio, sabiendo que había pasado algo grave, con declaraciones estridentes del procurador en el sentido de que se encontró droga, que hasta la fecha, al menos en la opinión pública, no se sabe qué tipo y cantidades. Y el discurso de ayer, precisamente de la utilización del que haber encontrado droga en un cateo previo, digo, si preparas una rueda de prensa, si tienes anticipación en ese sentido, si tienes la información y la carpeta de investigación disponible, ¿por qué no demonios pides una copia y te preparas para la prensa? Y dejas que la gente se vaya con la información básica. Dos veces les dijo Álvaro, les vamos a mandar todo. Ya sabemos que nunca manda nada. No te puedes verificar ahí. Llegó a hacer daño el tema de las fallas en comunicación. No sé si sistemáticamente lo hacen para poner trabas en el trabajo de los medios de comunicación, pero hace un daño impresionante, no solo a la credibilidad de las instituciones, sino a la propia ciudadanía. Su solidez, al final de cuentas. Y yo creo que esto también nos invita a analizar el último tema, que sería la entrega de apoyos a nivel discrecional por parte, concretamente, de lo que nosotros encontramos, porque no sabemos. Esto es una, y yo creo que también hay que entenderlo así, este es un asunto que podría aplicar a cualquier funcionario público que tiene en la bolsa un fondo que se le ha llamado apoyo social o ayuda social. Tiene que ver con el alcalde de León, Héctor López Santillana, que en su relación de apoyos encontramos una factura de 800 mil pesos, fechada el 1 de junio del 2016, prácticamente en el lapso en el que su hermana, Carmen López Santillana, presidía el Consejo Coordinador de Asociaciones y Clubes de Servicio. Clubes y Asociaciones de Servicio, perdón. Este conglomerado de organizaciones recibe prácticamente un apoyo, nos decían, mensual, pero también apoyos extraordinarios y este es uno de ellos, o al menos así fue facturado. Al momento no se nos ha informado para qué, cómo, con qué parámetros, con qué lineamientos se están otorgando. Se envió una postura, prácticamente después de la emisión de este reportaje elaborado por nuestra compañera Alfonsina Ávila, que cómo ha sufrido para que por lo menos le digan, le justifiquen, por qué se invirtieron 800 mil o por qué se gastaron 800 mil pesos en una organización no gubernamental. Pero más allá de eso, la postura que entregan tiene datos completamente abstractos, hablan de un manual de procedimientos para entregar estos apoyos que entra en rigor el 23 de julio. Porque comentamos que eran apoyos discrecionales. Discrecionales. Eso los ofendió mucho. Que de la palabra discrecional, dicho sea de paso, y si lo buscan ustedes en la Real Academia de la Lengua Española, es sin lineamientos. A contentillo. A contentillo. Bueno. Eso sí viene en el diccionario. A mí me ha tocado ver ese tipo de... De sus propias batallas, de hecho. De José Morajota. A mí me parece gravísimo que un ayuntamiento, un municipio tenga este tipo de esquemas de apoyos sociales. Porque lo he dicho, yo como síndico renunciar a los que nos otorgan ahí, porque van ajenos a toda política pública de nada. O sea, van sin ningún lineamiento de nada. Es totalmente, como lo han dicho ustedes, es totalmente discrecional. Hay unas formas para comprobarlo. Los tienen los diputados, los tienen los regidores. Los tienen los regidores, los tienen los síndicos, los tienen los presidentes municipales. Y es totalmente discrecional. Me parece gravísimo porque este tipo de programas, pues deberían de irse o a la Dirección de Desarrollo Social y Humano, o al DIF, o a las entidades, que la propia administración estatal o municipal ha creado para otorgar este tipo de cosas. Para ser institucionales. Tendrían que ser institucionales, ¿no? Y ser otorgados en igualdad de circunstancias. Porque a lo mejor la organización de la hermana del alcalde está muy prestigiada por el cuantos... Esta que es para ayudar a... La asociación de Neonésa de distrofia muscular. Distrofia muscular. Exacto. Pero yo me imagino que hay muchas como ella, y varias se conocen, ¿no? Y no todas reciben este tipo de apoyos. Deberían estar todas en igualdad de circunstancias. Efectivamente. Porque si no, si hay un problema de influyentismo, de conflicto de interés, porque unas sí y otras no. Sí, me parece que hay una grave falta también acá de fiscalización de los recursos y hacia dónde van completamente dirigidos. Hasta la fecha no sabemos cuántas ONGs apoya concretamente el gobierno de León. Los parámetros mediante los que se otorgan precisamente esos apoyos, que es un aspecto medular y lo que ha metido un problema serio al alcalde en ese sentido y que no tendría por qué. El remedio es simple y sencillamente la transparencia. Pero yo creo que esto se abre en dos listas importantes. Uno, la reglamentación de todas estas ONGs y los recursos que reciben. Y la otra, nuevamente, está haciendo agua el tema de comunicación y la transparencia en el caso de Héctor López Santillana. Es decir, ese asunto se puede resolver transparentando simple y sencillamente las reglas de operación de la entrega de estos recursos a través de la Secretaría de Partícula. Vamos a publicar un reportaje el lunes de cómo ha operado la unidad de transparencia del municipio de León, que es una de las que tiene más recursos y las que menos funciona. Yo me regresaría. El problema antes que la transparencia es de naturaleza al gobierno. Le toca a estas entidades de gobierno otorgar estos apoyos sociales. No, no les toca. Ahora, lo van a hacer... Bueno, entonces, ahí coincido con Paco. Por lo menos transparentenlos. Sí, o sea, por lo menos que sea muy claro a quién y para qué se otorga. Porque ese a quién tiene que responder de esos recursos públicos que está recibiendo y que sepamos que efectivamente los usó en lo que se dieron, ¿no? Entonces, aquí es donde intervendría la transparencia. Pero no tenemos ni siquiera... O sea, hay un concepto mal planteado desde lo que es el gobierno y para qué sirve. Y luego, bueno, un estorbo grandísimo para todos los gobiernos que es la transparencia y buscan cómo no cumplir con ella. Sí, y entonces tenemos estos gravísimos resultados, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo creo que se deberían de quitar. No coincido. En este clima de austeridad. ¿Que se deberían de quitar qué? La discrecionalidad, los fondos discrecionales que se le otorgan para dar dádivas. El argumento de los diputados y los regidores es que, oye, es que viene la gente y me pide cosas. Bueno, pues si quieres dárselas, dáselas de tu dinero. Y si no, no des nada, pues ni modo. Canalízalos a la instancia adecuada. Exactamente. Porque eso se ha vuelto, es como la pachanga de los moches en la Cámara de Diputados. O sea, estamos haciendo que instancias que no están preparadas institucionalmente para manejar presupuestos, los manejen y entramos en el tema discrecional. Es para crear clientelismo. Totalmente. Para fortalecer imágenes políticas y hacer medio campañas y pagar oficinas de representación. Exactamente para eso. Exactamente. Porque además estamos viviendo una crisis de recursos. Ahorita es doblemente delicado el tema, ¿no? Pues no te quites el sueldo, como Marquez, ni te lo bajes, ni le quites el teléfono a la pobre gente que le pague de su bolsa. Mejor ordena este tipo de cosas y creo que hay más dinero ahí, ¿no? Efectivamente. Vienes arrastrando un discurso de austeridad bastante raspado, por cierto. Te brinca este tipo de aspectos y lo único que haces es, pues, este... replegarte, ¿no? Huirle a los reporteros. Lo único austero es el discurso. Lo único austero ha sido precisamente el discurso de que tú lo pasas en ese sentido, ¿no? Mejor en sillas en mejores lugares para que se siente el alcalde y no corra riesgos como el que corrió el otro día. Para ahorrarse dinero, ¿no? Hay una cuestión importante en esto porque pareciera que los gobernantes, los diputados, los representantes que tienen acceso a recursos públicos, pareciera que abren partidas tratando de darle la vuelta a las partidas que ya están con lineamientos, que ya están ordenadas, que ya están normadas y pareciera que crean estas salvaguardas. Si les parece, lo dejamos aquí. Ya está, nos pasamos. Nomás déjenme, antes de despedirlo, despedirme de ustedes. Hay gente que nos está describiendo y groseramente no le hemos hecho caso. Antonio León desde Monterrey nos saluda. Jesús Telliz Cabrera también manda saludos. Juan García. Maggie Gutiérrez, quien hacía un comentario de pena por el menor fallecido, me imagino que en San Francisco del Rincón, de Dolores Hidalgo Martín del Campo, Muni Curiakin, bueno, así se firma, Maya Celín, y muchísimas gracias a todos los que nos han escrito el día de hoy en la transmisión de Facebook. Bueno, un gusto haber tenido aquí a Paco Picón, Francisco Picón de Contrapunto News, un sitio de internet que si usted no lo ha visto, échale un ojo, se va a divertir muchísimo. Además, muy alternativo de cultura y de noticias. Ramón Isaguirre. Gracias, Hernando. Analista, abogado y también político en sus ratos libres. Y Javier Urabo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el lunes próximo a las 13 horas. Buenas tardes.